Y ahora, no sé, ¿estoy haciendo retracción en el estribillo? ¿seguro? No te sé decir. A ver, te lo hago, ¿vale? ¿Qué notas tú por dentro? Yo me noto bastante más liberada que antes, cuando lo hacía. En verdad, no... ¿Pero notas alguna tensión aquí o no? Cuando lo haces. Parece retracción. Muéstrame el cuello, señor. Perdón. Es que era para no ponerme más mala. Y un poco de cric también, ¿no? ¿Haces en algún lado? ¿Qué es cric? Eso también es buscar. ¿Eso qué es? Cuando haces... Justo antes de empezar una palabra. Ah, ¿sí? Eso es cric. ¿Notas que haces a veces cuando vas? No, no me he fijado. Tántalo de nuevo. No, pero está bien, ¿eh? Es un recurso también. Yo lo oigo limpio. Está limpia la voz. Es que yo no tenía ni idea de nada de esto, ¿eh? No habías hecho nunca tanto. No, o sea, sí. Mira, te explico mi historia así rápido. Yo había hecho... de pequeña me apuntaron a piano con siete años o seis. Creo que eran siete, no me acuerdo. Entonces yo hacía piano así de pequeña. ¿Lenguaje también? Sí, pero es que era tan pequeña que yo no me enteraba de nada, la verdad. Bueno, pero yo también, yo empecé a los seis años. No te enteras y has hecho el lenguaje. ¿Hiciste varios años o no? Ya, pero éramos, ¿sabes lo que me pasó? Que me apunté a una academia donde éramos un montón, pero un montón. Y claro, yo solamente iba una hora los viernes y como era tan pequeña, es que no prestaba tampoco, te decía la verdad. Y siempre he sido muy buena estudiante, pero en música no, no era. Yo al revés. Pues yo no. O sea, era como que la academia, como había tantísima gente y no sé si fue la academia adecuada para él quizás en ese momento. Y pues no aprendí mucho, pero que también fue mi culpa, no lo estoy echando a la culpa de la academia. Fue mi culpa que no me pondría yo en plan a tope. ¿Pero cuántos años fuiste? Y pues un montón. Me fui desde los siete hasta los quince. Bueno. Y a ver, aprendí un poco de piano, pero tampoco te piensas, ¿eh? Entonces hice solfeo, pero no lo hice todos los años. Creo que empecé más tarde, no me acuerdo. Pero que no salí, que no tenía el idiote, ¿no? No sé. Bueno, que total, que eso. Que realmente de bien bien hace dos años que estudié así un poco música. Pero no tengo ni idea así de solfeo mucho, la verdad. Y de nada de música casi. Pero si puedes leer una partitura, ¿qué quieres saber más? Ya, no sé, sí, pero me, o sea, tardo, ¿eh? No es en plan que me pongas una partitura y me sale rápido, no, yo tardo un rato. La verdad. No me suele pasar, pero sí que cuando yo me he quedado afónica, que mucha gente aquí dice que nunca se ha quedado afónica. Como por ejemplo Ana, dice que nunca se ha quedado afónica. Jo, qué guay, porque yo sí. O sea, no mucho, pero cuando he salido alguna vez, o sea, por donde yo vivo hoy, en la discoteca, al lado, súper al lado, encima a casa de una amiga. Entonces, a veces, los viernes, pues salimos. Y sobre todo, a mí, que me encanta, yo no sé bailar, y me encanta cantar, pues yo en vez de bailar, en las discotecas, canto, como viéndome un poco. Y claro, como no se escucha nada, me rompo la voz, pero tal cual. Estupendo, esto va perfecto, para tu carrera. Y al día, ya, 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 ya. Y no me suele pasar, pero cuando me he quedado afónica, que han sido dos o tres veces en mi vida, ha sido por eso, ¿eh? Que yo llegaba a mi casa, y como mis padres me hacen despertarles cuando llego, y yo siempre le decía, papá, que ya ha llegado, y mi padre, ¿qué te ha pasado? Y uno de estos fue antes del último casting de Operación Triunfo. Ah, también, eso es. Bueno, no te fue malo. Fue una semana, una semana y media antes, que yo pensaba, y hacía como un año que no me quedaba afónica, o como dos, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no me quedaba afónica, y justo mi padre casi me mata. Y yo, que papá, que no he chillado ni nada, pero ya era por cansan, y ya vamos toda la semana, en plan, fuera. O sea, cantar tiene cosas buenas y malas, las malas es que el instrumento lo llevas encima, siempre. Y que no sabes control. Y que si se estropea, no le puedes cambiar la cuerda. Claro, claro. Lo ideal es no llegar ahí, sino ir por otro camino y conservarlas, y tener la mejor calidad de voz posible. Que puedas hacer tú lo que quieras con tu voz. Que puedas rasgarla si quieres rasgarla, o no rasgarla. Que puedas dar aire si quieres dar aire, o no darlo. Claro. No, mi voz suena como suena, y con eso...